Baños, patio del museo Mortero en canto rodado Es fundado por la percusión de luz Higuera ficus carita Origen, región mediterránea, fruto comestible, higu y breva Ináculos piramidales Integraban el muro este de la habitación A14 Rescatados al realizarse los trabajos de investigación y de restauración del edificio Puertas hacia los obrajes Cementerio indio Hoy funciona la escuela secundaria Técnica de la oración 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 Técnica de la oración